buenas pues estamos hoy en tft y os traigo la compo con la que estoy jugando en este parche 9-19 la compo de del vacíos y ninjas que me parece que es lo más roto ahora mismo que hay en el meta para mi gusto la vale que siempre hablo de mi gusto no de lo que digan los expertos yo no soy ningún experto yo juego por diversión y nada os traigo unos cuantos vídeos para que veáis cómo funciona esta compo fácil 4 del vacío en este caso tengo 5 porque me salió una una caixa y digo bueno pues ya que estamos las metemos pero normalmente son 4 del vacío 4 ninjas los 4 del vacío hacen daño verdadero los 4 ninjas hace mucho daño sobre todo la cali la cali está rotísima si tiene el serafín y le metes dos filos infinitos ganas la partida es muy raro te tienen que estunear o te tienen que deleteado te tiene que el phantom encima algo de eso es raro para que no ganes la partida vale con esta compo mira de hecho ahora la siguiente partida la siguiente el siguiente combate creo que lo pierdo porque me borran a cali la primera me parece que es que no recuerdo bien ahora lo vamos a ver pero si no si no pasa una desgracia con esta compo normalmente top 3 vamos a hablar top 4 pero van a cogernos los dedos pero yo creo que top 3 top 2 fijo vale y si ya salen los ítems es imposible perder es que está muy rota entre el daño verdadero y el daño de los ninjas vale como decía me a fijar a donde está cali vale cali está ahí se está pegando con el chain hay el draven el draven de ellos el que está destrozando vale la vi me destroza a la cali y el draven de ellos me está destrozando claro me deja tres contrabajos ahí está el problema en que mi vi o sea mi vi su vi destroza a mi a cali porque mi a cali se pega con su shen entonces no me interesa que mi a cali se pegue con su shen supongo que ahora la cambiaré de sitio sería lo más inteligente voy a saber yo estos vídeos los grabo de noche y después de las tardes cuando tengo un ratito le pongo la voz entonces hay veces que no me acuerdo de lo que es de lo que he hecho en las partidas así que si no cambia esa cali de sitio es que soy tonto vale que estaba esperando que pasara el tiempo vale soy más listo de lo que parece vale vale así te deberías destrozarlo ya él porque debería destrozar a ese draven viva y para lante tengo que destrozar al blitzclan y ahora si al draven el zed está pegando al draven y una vez que quitas al draven del medio ya su compo no tiene tanto daño vale pues nada victoria para nosotros con esta compo como he dicho vamos a ahora viene otra otro otro final de partida otro top 4 de otra partida que lo tengo aquí para que sigáis viendo que este mes me supo cortito y voy a meter algo más y como veis la misma compo en este caso no tengo la caixa tengo está más que nivel 8 no tengo nivel 9 y que es que con estos 8 te basta entre los cuatro del vacío y los cuatro ninjas aparte de la sinergia de tres asesinos metiendo o sea simplemente con los cuatro ninjas y con los cuatro del vacío tienes tres asesinos y dos luchadores es que no te hace falta más nada yo creo que es que no te hace falta nada más entre el daño verdadero y el daño de los ninjas a más mira la cali con doble filo y con mira como destroza 2300 de daño 1096 es que nada más que con el 2700 y 1052 es que está muy muy rota para mí en la compo que más entre acá listas rotísima y que encima de los otros hacen daño verdadero yo creo que esto es fácil bien ahí hay una cali que más mira hay una una caixa hay una caixa que no sé yo si la cojo creo que no que al final cogía el enjollado lo que no me acuerdo es porque me acuerdo que sí me acuerdo de que cojo el objeto este nuevo enjollado o algo así se llama puño enjollado o algo así ahora cuando lo coja se va a ver ah vale si ya me acuerdo subo a nivel 9 y meto una segunda cali guantelete enjollado no creo que se llama y vale ahora tengo dos a calis pero pues en esta partida mueren las dos en esta mueren las dos vale están pegando las dos vale la primera ya ha caído y la segunda cae ahora toma ya pues vamos a hacer suficiente daño para ganar la partida vale top 2 otra vez quedamos el bazta y yo y creo que este ya es el último combate así que por la barra que estoy viendo en el reproductor creo que este es el último combate así que como veis esta es la compo esta también la tendré que ganar esta es la compo que he estado jugando en el parche 9-19 y que me ha dado buenos resultados he subido de oro 3 a oro 2 una mierda pero bueno hemos subido una división por lo menos y nada pues nos vamos a ir despidiendo ya de este vídeo y os dejo con la otra victoria vaya a destrozar al Draven me ha destrozado a Cali Dios matase a Draven que alguien mata a Draven hombre que alguien la ha matado pues nada nos vemos en el siguiente vídeo que alguien la ha matado